¡Hola! ¿Cómo están todos? Estamos en la celebración de los 30 años de Abrecebe y también quiero aprovechar para invitarlos a celebrar los 20 años de MPI este próximo 31 de enero en el Hotel Barceló, así es que si vas a ir, ya te estás tardando, anúncianos, escríbenos, háblanos y acude con nosotros. Es una gran celebración, son dos grandes asociaciones y MPI está de manteles tardos. Son 20 años de mucho entusiasmo y de trabajo en equipo. ¡No te lo pierdas!